mi gente el 2019 ya acaba de terminar estos días acaban pues básicamente lo que vamos a estar haciendo ahora te vamos a estar diciendo los dos títulos de cada uno que nos marcaron durante el 2019 o sea nuestro game of the year personal es el de Hambo el de Giga y te vamos a decir por qué cada uno de ellos se merece en nuestra opinión ser el juego del año ok la realidad es que llevarlo a dos es como es complicado había mucho había un montón y por supuesto Giga siempre escribe primero así que yo tengo que rellenar vamos a poner de esta forma el primer finalista de lo mejor del año 2019 de yo soy un gamer por Hambo es Outer Worlds a mí me gustó mucho Outer Worlds no tanto voy a ponerlo ahí pero me gustó mucho te voy a decir porque me gustó yo gaming en mi en mi vida más que shooter siempre fui un RPG player me encantaban los role playing games a mí lo que me mantuvo en gaming en high school y después universidad fueron los role playing games específicamente Final Fantasy y Phantasy Star y los action RPG estilo qué sé yo como Baldur's Gate y cosas así por el estilo ok cuando de repente me encuentro con este juego si tiene mucho texto de eso pero esos son los esos son los RPG pero es que se ve tan bien se controla bien no le tengo problema o sea no 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 es uno de esos lanzamientos donde fue flawless o sea salió bien sólido bien sólido yo no tuve problemas con él para absolutamente nada me lo disfruté como se veía en PC me lo disfruté como se veía en Xbox a mí me tiene aspectos de una más crítica de Night of the Republic con Bioshock con un montón de cosas está bien bonito está bien bueno ese es el punto cuando decimos a esto como tiene como un poco rid de cosas porque en colores es ultra llamativo es como que en ese aspecto se parece a No Man's Sky exacto exacto de la mejor manera posible y de verdad el hecho de ese movimiento a través de desplazamientos de los diferentes mundos como todo cambia lo que está pasando en cuanto a la historia consideré que está muy bueno me encantó todavía lo estoy jugando eso así bueno mi gente mi primer finalista es bueno si el primer finalista el mío es Star Wars Jedi The Fallen Order no tengo este juego más alto simplemente porque el juego tiene 12 millones de problemas técnicos pero es el mejor juego de Star Wars que han lanzado desde hace mucho tiempo yo creo que desde el primer pero dices de historia en total no en total de Star Wars tú crees que es mejor que Battlefront sí sí Battlefront es tan nítido pero Battlefront es un juego que tiene no tiene tanta sustancia yo creo que cuando tú juegas algo de Star Wars tú quieres ser un Jedi ya tú quieres ser un Jedi o volar nave eso es lo principal que tú quieras hacer Battlefront es tan nítido pero realmente un shooter con skins de Star Wars en el caso de Fallen Order yo creo que el personaje está nítido me gusta mucho lo que hicieron con la narrativa uno se siente bien cool moviéndose con el lightsaber y la manera que usan los poderes de la fuerza para tú moverte alrededor del mapa está bien nítido y sinceramente hace tiempo aunque el personaje no es el mejor personaje de la historia yo pienso que las actuaciones están nítidas la historia está gufiada y tocan un periodo de Star Wars que no se ha tocado mucho o no se ha tocado mucho de una manera masa no masa una manera que llene las expectativas de los fanáticos de Star Wars y me gustó mucho lo que hicieron mi Game of the Year recién y voltó el remake ese por poco lo pongo te voy a decir algo yo le agradezco tanto a Capcom que lanzaron ese juego porque yo le llamo el patrón o sea es el patrón que todo aquel que quieras relanzar un videojuego reimaginado no que te pongas vago o sea te estoy hablando que tú dices este juego fue bueno en su momento y yo lo quiero hacer ahora de nuevo pero que tenga su propia sustancia que lo desarrolla como si fuera un juego nuevo exacto que tú puedas decir estuvo Resident Evil 2 en su momento fue espectacular pero este Resident Evil 2 en este momento está espectacular y yo siento que llenó absolutamente te tiraste de un risco yo siento que dentro de las expectativas ambos dentro de las expectativas de lo que puede ser un remake en todo el buen sentido de la palabra este es el juego porque no me sentí que fue un juego viejo me sentí como si fuera algo totalmente no y ahora estoy súper contento por Resident Evil 3 que viene ahora por eso digo o sea I'm so happy for them lo hicieron súper bien ojalá y todo el mundo Nintendo hello escuchen si por favor hay un patrón para seguir por favor mira mi gente mi número uno es Death Stranding yo sé que esto es algo bien polémico yo sé que no es un juego para todo el mundo pero sinceramente de todos los juegos del 2019 aunque al principio del año dije Sekiro está brutal Resident Evil está brutal Devil May Cry está brutal muchos juegos buenos pero la realidad del caso durante todo el año yo siempre nunca estuve con un juego pendiente que realmente me llenó tanto como pasaron años anteriores con con God of War con Horizon Zero Dawn Death Stranding hizo eso para mí me lo pude disfrutar casi 60 horas de juego me gustó mucho como llevan la narrativa me gustó el gameplay me gustó de verdad que no es mi juego favorito de esta generación pero este en el 2019 que yo creo que fue un año medio flojo comparado con los últimos 3 o 4 años aunque tuvo un lanzamiento bien bueno pero ninguno realmente sobresalió y por eso yo creo que Death Stranding con la narrativa y lo pulido que está el título yo creo que ahí se me fue se lo repasó juegos como Resident Evil, Devil May Cry y como Sekiro a mí Sekiro también me encantó pero un poquito por encima le caí y Jedi Fallen Order fue un poquito por encima con este mira la verdad es que tuve un montón de años espectaculares pero ahora que estamos cerrando les queremos agradecer a todos ustedes por apoyarnos de verdad que sí ha sido un año brutal para yo soy un gamer en cuanto a nuestro crecimiento nuestro desarrollo esperamos que el año que viene podamos seguir llenando sus expectativas traer el mejor contenido desde el lugar correcto donde se anuncie todo que estemos allí presentes para ustedes para decirles aquí estamos y miren la que hay así que muchas gracias muchas felicidades próspero año nuevo nos vemos el año que viene Happy New Year eso no es clichoso no, 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 no nos vemos customizamos que viene y que viene muchas tops que